Ahora sí decimos una, dos y tres. Y en este momento, así de manera simultánea, la fe de octubre 100 es inaugurada en este municipio de la Roteaga, la palabra, la libertad que le reclama a Marta, para realizar ahí el protocolo inaugural de la jornada estadounidense de la actividad de la productividad. La misma la presiden, Rubén Moreira Valdés, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. Y el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Ha hecho patente su afán por hacer de Coahuila un estado de garantías y derechos cada vez más productivo, generador de inversiones y de oportunidades laborales en la economía formal. La productividad es una condición indispensable para crecer. Coahuila es uno de los estados más productivos del país. Y eso es posible gracias a la infraestructura y los recursos con los que contamos. Y se consolide como un estado en el que impera la paz y la estabilidad, el empleo y el bienestar para todos sus habitantes. Muchas gracias. Sin duda alguna, frente a usted le decimos que Coahuila tiene casi 30 años de estabilidad laboral sin huelga. Cuando le hablo de esta manera, se lo digo de frente y mirándolos a todos a los ojos. Nuestro amigo el gobernador transformó a Coahuila con una nueva manera de ver las cosas y hacerlas y operarlas. Coahuila es competitivo gracias a la gestión del gobernador con nuestro presidente mexicano, el licenciado Enrique Peña Nieto. Quiero felicitarlo y expresarle el reconocimiento del gobierno de la República por la excelente coordinación que ha habido entre niveles de gobierno y por importantes logros alcanzados durante su gestión. Recuerden ustedes el ambiente que se vivía hace cinco años en materia de seguridad en el Estado y el ambiente que se tiene el día de hoy. Recuerden ustedes los temas que tenían que ver con la evolución financiera del Estado, quiérase o no, y el Estado que guardan las finanzas públicas el día de hoy. Y recuerden ustedes un compromiso que hizo el gobernador hace cinco años, que durante todo su sexenio se iban a crear 100.000 empleos en Coahuila, que era una meta muy alta, como se establecen las metas que son un objetivo, y lleva al día de hoy 137.000 empleos formales creados. Y todavía le falta un año. Eso no son palabras. Ante esta incertidumbre de un Estado fronterizo frente a lo que ocurrió del otro lado del charco, decirles que el gobierno de la República está preparado para dialogar, replantear lo que sea replanteable y defender con mucha claridad a nuestros nacionales, a nuestra planta productiva, a nuestros trabajadores. Y que se hace independientemente del costo político que se tenga que pagar, como se vivió, y en respeto a un proceso electoral solamente se dijo tengo mis razones por las que lo estoy haciendo y estoy tratando de defender a los mexicanos de la mejor manera que puedo. No hay que confundirnos, ¿eh? Los temas migratorios son una cosa que habremos de defender y ahí tenemos posiciones distintas que no están sujetas ni siquiera a discusión en este momento, son posiciones distintas. Pero nos ha beneficiado mucho nuestros acuerdos comerciales, particularmente a los norteamericanos. Particularmente. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para poder tener sindicatos y empresas a la altura de la competencia mundial. Vivimos en un gran país. México es un gran país. Y retos como este los tiene todo el mundo todos los días. A veces perdemos la dimensión de lo que pasa en otros continentes. Lo vive todos los países. Retos como este lo ha vivido México. La diferencia de ahora es que yo veo que somos un país unido. Les quiero decir algo. Las más emblemáticas armadoras de automóviles llegaron antes del TLC. Y aquí se producen los mejores automóviles y las mejores camionetas del mundo. Entonces, si un vecino nuestro, y lo digo con todo respeto a su economía, si una persona en otro país quiere subirse a la mejor camioneta, Ram tiene que comprar una que esté hecha aquí. Porque la mejor es la de aquí. Si alguien quiere probar lo que son 707 caballos de fuerza, que se llaman Hellcat, yo nunca había subido, pero tengo ganas de subirme. Corre a 340 kilómetros por hora, imagínate. Ese se hace aquí. Se hace aquí en Ramos Arispe. En una planta que hace 1.400.000 de estos motores. Si esos motores se hicieran en la Unión Americana, más el costo del vehículo, el resto del vehículo que se hace en Estados Unidos, una persona de clase media en Estados Unidos no lo podría comprar. Señor secretario, que el presidente de México habló con el entonces candidato y hoy presidente electo, Donald Trump. En aquel momento no fue comprendido el por qué lo hizo. Y no faltó quien sacara raja política. Quien, ahora con el genio ese que hay en los memes, dijera muchísimas, muchísimas cosas. Claro que nos fue como en feria. A mí se me ocurrió decir que había sido una buena acción. Ahí díganle al presidente, salió en el periódico. Si no lo tiene, yo se lo mando, pero fue en agosto. Y también me fue como en feria. Y cuando me preguntaban en una plática por qué decía yo eso, es que le decía que no es un tema de nosotros, es un tema de ellos. No es quién íbamos a elegir nosotros, que más no nos corresponde, sino a quiénes iban a elegir ellos. Y que en las encuestas había una posibilidad enorme. Acabamos instalada esta jornada estatal del empleo y productividad. Y además le agradecemos muchísimo a don Alfonso Navarrete, pida su presencia aquí. Gracias a todos.